Te vas, llego, dolió No puedo recuperarte ya A veces bien, solo peor No puedo ya pensar en más Te voy a buscar, trato de encontrarte Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada Me cortaste y ya no voy para atrás Y sé que no hay nada, no hay nada Quiero confesarte ahora Que no encuentro nada más de ti que me enamora Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero todo pasa y yo no puedo perder Deja de pensar que no encuentro a nadie No es como antes Nada es como antes Deja de pensar que no encuentro a nadie No es como antes No es como, no es como antes Mamá, corre, no te caigas Si hubo magia, ya no, ya no me atrapas No me atrapas Como fue, casi me destruyó Como me detuvo esta sensación De soledad Como duele pensar Pero ya no estás Pero ya te vas Quiero confesarte ahora Pero todo pasa y yo no puedo perder No,мер Y, por favor, no puedo perder